Buenos días, mi saludo para todos los que nos ven a través de la pantalla en este acto tan entrañable para nosotros como es la presentación pública del fallo de la 34ª edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás. Antes de comenzar, quiero excusar la ausencia de mi compañero Carlos Piñana, concejal delegado de Cultura, que no ha podido asistir a este acto tan importante para él, para el Ayuntamiento y para nosotros. Me ha pedido que os transmita su saludo. En esta ocasión me acompaña José Macián, director de la Universidad Popular y secretario del jurado de este premio. Con él queremos recordar y reivindicar la memoria de un poeta comprometido con su tiempo y con otras muchas iniciativas, como fue la Fundación de la Universidad Popular de Cartagena en 1932, y cuya obra poética y de crítica ha sido reconocida como una de las más significativas de la generación del 27. Debido a las circunstancias excepcionales que estamos viviendo este año de la COVID-19, nos ha resultado imposible reunir de forma presencial a los miembros del jurado, como lo veníamos haciendo en las ediciones anteriores. Por lo que esta mañana hemos realizado el encuentro a través de videoconferencia. Ante la ausencia obligada de público invitado, este acto se retransmite por el Canal Municipal para todos vosotros. Quiero agradecer a los miembros del jurado su comprensión y el gran interés en adaptarse a este nuevo formato de reunión con el fin de que este premio pueda salir adelante este año tan complicado. La cultura no debe parar y así lo han entendido todos. Un año más deseo agradecer el trabajo llevado a cabo por todos los miembros del jurado de este prestigioso premio internacional, formado por poetas de gran renombre, como Eloy Sánchez Rosillo, poeta que en 1977 fue premiado con el premio Adonais, Luis Alberto de Cuenca y Prado, miembro de la Real Academia de la Historia desde 2010 y ganador del Premio Nacional de Poesía en 2015, Vicente Gallego Barrado, ganador del Premio Loeve de Poesía 2001 y del 13º Premio Internacional de Poesía Generación del 27, obtenido en 2015. Manuel Ramírez Jiménez, escritor y director y editor de pretextos, así como Blanca Andréu Fernández, poeta que en 1980 obtuvo el premio Adonais de Poesía. Y al secretario del jurado, José Macías Montesinos, director de la Universidad Popular. En esta 34ª edición cabe destacar que al tratarse de un premio internacional se han recibido obras procedentes de diferentes países, tanto del continente europeo como de Latinoamérica y Estados Unidos. Este dato refleja claramente la vocación y el alcance internacional del premio, sin menoscabar la participación de poemas enviados desde todos los puntos de España. Por supuesto, también se ha recibido alguna obra de poetas residentes en nuestra ciudad, por lo que expresamos nuestro agradecimiento a todos los participantes que hacen que este premio tenga cada año un gran nivel. Como cartagenero, como persona enamorada de la poesía y como concejal de área, felicito a la Universidad Popular por la trayectoria tan longeva de este premio internacional. Y quisiera, antes de concluir, recordar que en este certamen pueden concursar todos los poetas que lo deseen, no importando su nacionalidad, siempre que sus obras se presenten escritas en castellano. Los poemarios presentados tienen un máximo de 1.500 y un mínimo de 700 versos, siendo totalmente libre su forma y contenido. Y este año, además, cargado de incertidumbre y desasosiego, hemos querido seguir apostando por este premio y enriquecerlo aumentando su cuantía. Me enorgullece informar que estará dotado con la cantidad de 7.200 euros, lo que supone un importante aumento con respecto a años anteriores. Esta cantidad será entregada al mejor trabajo presentado a juicio del jurado y la obra premiada será publicada por la editorial Pretextos, que se encargará de la difusión y publicidad a la misma. En esta 34ª edición, el premio ha superado notablemente la participación de años anteriores. Hay como referencia que los 102 poemarios de 2017 han ido aumentando la participación hasta que este año 2020 se ha superado el récord de 239 obras. Este dato revela el inusitado interés del premio de poesía en el panorama nacional e internacional. Así que, antes de concluir, animar a que en años siguientes se siga presentando muchísimos escritores y escritoras y terminar con un poema de Antonio Oliver correspondiente a su obra Otros poemas de 1934 y que se titula Costa de Cabo de Palos. A la luz de la tarde, como cuerpo y espíritu, tierra y mar contemplándose, como espíritu y cuerpo, tierra y mar invadiéndose, en espacio y tiempo. Oh fragante equilibrio, el del mar y la tierra, el del cuerpo y el espíritu. Y, a continuación, procedo a ceder la palabra al secretario del jurado que leerá el fallo correspondiente al premio de esta edición 2020. Buenos días. Hasta de la 34ª edición del Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás, organizado por la Universidad Popular de la Concejalía de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena. En la ciudad de Cartagena, a las 10 horas del día 16 de noviembre de 2020, reunido el jurado presidido por doña Ana Belén Castejón Hernández, alcaldesa de Cartagena, y compuesto por doña Blanca Andréu Fernández Albalap, don Eloy Sánchez Rosillo, don Luis Alberto de Cuenca y Prado, don Vicente Gallego Barrado, don Manuel Ramírez Jiménez y don José Macías Montesinos, que actúa como secretario, y examinados los originales que han sido admitidos a concurso, acuerda, tras las correspondientes deliberaciones, conceder el 34º Premio Internacional de Poesía Antonio Oliver Belmás al libro Pecata Mundi. Una vez abierta la plica, el autor resultó ser José Antonio Ramírez Lozano. Y para que así coste, como secretario del jurado del premio y en representación de los miembros del jurado, que por las circunstancias excepcionales debidas al COVID-19 no pueden estar presentes, doy fe y firmo a presente. A continuación, vamos a ver un vídeo grabado por Vicente Gallego, portavoz del jurado. Buenos días a todos. Quería hablaros un poco sobre el fallo de este año del Premio Antonio Oliver Belmás, convocado por la Universidad Popular. Ha sido un éxito la convocatoria de este año porque se han presentado muchísimos originales del orden de 200 y pico, no recuerdo ahora la cifra exactamente, pero 200 largos. Sobre todo, los siete finalistas eran de una calidad muy alta. Había cuatro libros espléndidos, dos de los cuales eran sorprendentes y redondos. El jurado ha tenido una labor complicada este año, por lo que acabo de comentar, y al final nos hemos decantado por darle el premio al libro titulado Pecata Mundi, del autor sevillano José Antonio, no sevillano, sino residente en Sevilla, que se llama José Antonio Ramírez Lozano. Pecata Mundi es un libro singular, sorprendente, de principio a fin. Es un libro que crea un espacio mítico, el pueblo de Torales, y que va haciendo un repaso de las costumbres de sus gentes, de sus tradiciones, y todo ello con un humor chispeante, de muy fina estirpe, nunca grueso, porque es un humor que se da la mano en el libro constantemente con la ternura. Entonces, el libro contempla la condición humana en su comicidad, en su profundidad, y sobre todo en aquello que tiene de adorable. Adorable por ser muchas veces ridícula, adorable por ser siempre emocionante. Es un libro muy bien escrito, es un libro con un gran dominio del endecasílabo, del heptasílabo, con un sencillo, pero efectivísimo sentido de la musicalidad en el verso, y es un libro que creo que va a sorprender a mucha gente. Está cercano a la estirpe de Vallejo, por lo humano que tiene el libro, nunca tiene influencia de Vallejo en la dicción, en el oficio, en la manera, en el modo, pero sí hay algo vallejiano en su corazón, en su manera de contemplar. Y Vallejo, para mí, es uno de los más grandes poetas de nuestro idioma. Por lo tanto, el jurado está muy feliz de haber podido premiar un libro excepcional. Creo que el premio Liberbelmás está consolidado. En sus últimas convocatorias hemos tenido la suerte de poder premiar libros estupendos. Los libros se publican en la editorial Pretextos, que, como sabéis, es una de las editoriales más importantes hoy por hoy de poesía en España y no solo de poesía. Y quisiera aprovechar, finalmente, la ocasión para darle las gracias a Pepe Macián, verdadera alma del premio, y a todos sus colaboradores de la Universidad Popular, que siempre nos facilitan el trabajo y nos hacen sentir como en casa. Creo que el año que viene va a ser un año muy especial para el premio. Hay una celebración pendiente de la que ya os hablará Pepe. Muchas gracias por todo. Enhorabuena a José Antonio Ramírez Lozano por su estupendo libro Pecatamundi y buenos días a todos. Bueno, y para terminar, he querido elegir uno de los poemas del recién premiado texto de José Antonio Ramírez que se titula El Cachimbo. Mi tío Aurelio tenía unos bigotes blancos de espuma de afitar y era el hombre más listo de torales. Cuando observó que las cachimbas, esas pipas enormes, estaban hechas de madera, se le ocurrió sembrar una de ellas al borde mismo del olivar. De manera que el árbol que brotó resultó ser, sin dudas, un cachimbo. Un árbol con hojas de tabaco, cuya madera nunca se quemaba. Mi tío Aurelio comía con los ojos cerrados. En torales, hoy día, los muebles y las casas son todos de madera de cachimbo. Por eso, no hay bomberos en el pueblo. Muchas gracias y dar la enhorabuena al autor, José Antonio Ramírez Lozano, que le hemos comunicado este premio y está muy agradecido y además que es un autor con una importante trayectoria como ya contemplaréis.